Grupo Cero Televisión Soy casi feliz Canción desesperada Y festejo el verano Como a mí se me canta Buenos días, buenas tardes, buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo estamos hoy? Muy bellas, mira, mira Y todas sonrientes Estamos contentas de vernos, ¿no? Hemos aprendido a mentir Gracias a la canción Silenciar, me dice Ella nos quiere silenciar Estás muy guapa, Norma Sí Es bella Me dijo Norma que estuvo anoche en el mar Y por eso tiene así el cabello A los marítimos No nos quiso llevar Porque era una cita íntima Eso, yo y el mar Me revolcó, ¿cómo no? Me revolcó Se nota, se nota Te has sentado bien Bueno Que estamos en el mar Que una de nuestras compañeras Del Grupo Cero De Poesía Más Poesía La poeta psicoanalista Y doctora Alejandra Menaza Está de congreso por allí Representando al Grupo Cero Y a la A Sesmi A la Medicina Integrativa Que también hay que decir Que la doctora es la que nos tiene así de guapas y sonrientes En la parte orgánica del asunto Yo estuve viéndola allí Fui La tocaste, de verdad Sí, la toqué de verdad Estás muy guapa Estuve allí Y bueno, muy bien La verdad que Que sorprendente, ¿no? Cómo ella desplegaba Cómo incluía también el psicoanálisis Y ver a tantos doctores y doctoras allí Escuchando una ponencia de ese nivel Me alegra, ¿no? Que se siga trabajando desde otros ámbitos en la salud Y que haya otras vías, ¿no? Porque sabemos que la vía tradicional, pues Ya que ha traído ese tema, Laura Está la vía oral La vía anal Y la vía alternativa Sí, muchas vías Así que muy bien Muy bien, ¿no? Esa conjunción que hace ella De psicoanálisis y medicina Y llevando lo psíquico también A la relación de lo psíquico con lo orgánico Va por la calle Y va con el tubito del ozono así A ver a quién se lo enchufa No se puede separar, ¿no? Lo físico de lo psíquico Claro Sí, pero lo psíquico no solo Porque a veces escuchaba, ¿no? Que parecía como que Algunos lo toman como algo emocional Pero ella incluye las posiciones, ¿no? Lo psíquico realmente, ¿no? Que es como el postulón de los femeninos Que llama la atención Que es otra manera de pensarlo Que sorprende que lo escuche por primera vez, ¿no? Claro, que hay que recordar Que es autora, junto con la doctora Pilar Roja De varias publicaciones de medicina psicosomática Que han sido profesoras muchos años de ese seminario Entonces, ahora está en ese desarrollo positivo De lo que aprende con la medicina integrativa Y lo que ha trabajado y lleva del psicoanálisis Así que una nueva medicina que nos propone Sí, porque piensa en un cuerpo pulsional No solo lo emocional, como dice Laura, ¿no? Que se ha estado muy de moda Que si las emociones Pero es que lo psíquico es otra cosa No es lo emocional Lo emocional es una cosa más de lo psíquico Pero es que tiene que ver con ese cuerpo pulsional Ese cuerpo de la pulsión Un cuerpo tocado por el lenguaje Bueno, pero ahí está la diferencia Que hay que marcar entre lo inconsciente Y lo consciente Porque los sentimientos llegan a la conciencia En tanto sientes Sientes dolor, sientes pena Sientes alegría Sientes... ¿No? Es un sentir de la conciencia En cambio hay otros procesos Que van inconscientemente De los que uno no se entera, ¿no? En ese sentido la pulsión Es lo que no puede arribar Cuando arriba la conciencia La pulsión mata Es pulsión de muerte La pulsión mata Se convierten en asesinos En suicidas, ¿no? Pero es la diferencia fundamental Es reconocer que hay una parte de nosotros De la que no sabemos nada Que es la parte inconsciente Después los sentimientos Si arriban a la conciencia Y yo me entero Estoy contenta Estoy triste Estoy rabiosa Estoy furiosa ¿No? Pero esos son los sentimientos Pero después el hombre es El hombre es inconsciente También, ¿no? Es decir, cuando no sale por el síntoma Sale por el cuerpo Eso sale por el acting ¿No? La cosa pulsional, digo No premeditada Hasta la justicia la considera Un arrebato pasional Un crimen pasional Y bueno, la pasión tiene que ver Con la pulsión, ¿no? Que no pasa por el filtro Del juicio de la conciencia Virginia, acerca el micrófono Por favor Bueno, y entonces Esa es la medicina integrativa Que nosotros tratamos de hacer ¿No? A través de Una medicina psicosomática Donde vamos a unir al cuerpo Con el alma Es más antiguo que Platón Con esto, ¿no? Claro El hombre es cuerpo y alma Una negación, ¿no? De lo humano Ha habido una negación Últimamente Porque esto también Hipócrates Ya la tenía en cuenta ¿No? Los psicos Por ejemplo Pero últimamente Siempre ha habido Freud dice que Que la medicina Se olvidó del poder De la palabra Que es de donde partía La medicina Y que el psicoanálisis Lo rescata Que es fundamental En el proceso De restablecimiento O la creación De esa nueva salud Que tampoco es la que tenía Antes el paciente Claro Y además Incorpora La organización De la salud mundial Incorpora la palabra El arte La medicina Es el arte De curar Y en el arte Sabemos Tanto los procesos Sublimatorios Toda la inconsciencia Que sale a través De las manos De la escritura De los ojos De los oídos ¿No? El arte La música Fíjate Norma La medicina Que nos preparan Dice que es una medicina Donde va a haber Un montón de máquinas Que cumplan Determinadas funciones Y van a desaparecer Profesiones Que participan Todo De ese estudio Del paciente Y tratamiento Del paciente Pues Ahora quieren Eliminar A las personas Es que quieren Volverse Y dos atrás Bueno Así no tienen Que formar A nadie ¿No? Al operativo Del ordenador Que va a leer ¿No? Que decía Alejandra Por ejemplo Va a ser Un ordenador Quien va a leer La radiografía Y va a poder Detectar Entonces claro Se supone Que error humano Ahí ¿No? Habrá menos O Habrá el error Del que Ha fabricado La máquina Y pero Pero si La aprendes Mal La máquina No funciona Si apretas Un botón Incorrecto Se te borra Todo lo escrito Es decir Que la máquina También A veces Claro ¿No? Apretas Una tecla Que no funciona Y no funciona Claro ¿No? Lee mal A veces Lee mal Sale todo Borroneado Superpuesto Sí Pero hay muchos Que piensan Que las máquinas Lo van a hacer Mejor que nosotros Bueno Sale más barata Yo no creo Que sea una cuestión De inteligencia Que es una cuestión Económica Económica Porque Sí ya Pero que digo Que Las máquinas Auxilian Al ser humano El que tiene Que interpretar Las máquinas Es el humano Y un humano Experimentado Y capacitado Y bien pagado Claro Ahora para justificarlo Van a enseñar Que la máquina Lo hace mejor Que el humano Pero nos van a matar Digo En el sentido Que como el profesional No está tan bien formado Está mal pagado Está ¿No? Explotado Maltratado Claro Va a hacer que la máquina Lo hace mejor que él Bueno Bueno Pero la máquina Está gobernada Dirigida por un humano El humano Tiene errores Porque es de la naturaleza Del humano El error ¿No? Pero la máquina Comandada por un humano También padece El error del humano Apretó mal la tecla En vez de apretar El que votó En vez de apretar El botón verde Apretó Votó a Lula Y ganó el otro partido Como es Como se llama El señor ese Que diputado No sé qué Tuvo que votar Votó en contra De su partido Por apretar mal El botón Un poco de inconsciente Dos veces Es un acierto ¿Cómo se llama? Es que ahora volvió Otra vez a cometer Otro error Casero Bueno La votación La segunda vez Que comete el error Hay una manifestación Enorme en Madrid A favor de la sanidad Pública Que van a meter Médicos De todas Por lo menos De todas las ciudades Periféricas de Madrid Hacia el centro Para manifestarse En contra De las cosas Que se están haciendo En la comunidad Claro Podemos estar tratando De frenar Digo Hacer una ley O no sé cómo eso Para que no puedan Privatizar La sanidad pública Porque ahora No sé cómo Está hecha la ley Que por algún hueco Se cuela Y siguen privatizando Siguen privatizando Entonces A ver si lo consiguen Digo Bueno Privatizando también Porque está como Lo están desmantelando De servicios profesionales De recursos materiales Pero no habrá Una orden De europea Para eso Porque yo creo Que eso viene De Europa No solamente De la Ayuso Europa ¿Cómo que Y en Francia ¿Por qué pasa lo mismo? Tendríamos que ir a ver En Dinamarca En Alemania Como están los servicios De la sanidad Pero en Francia Está hecha una catástrofe También En el botón En Estados Unidos En Estados Unidos Es calamitoso Lo que pasa con la salud La gente se muere En las calles Porque no puede acceder Al hospital Porque te cobran En el hospital No te dejan No te dejan entrar Si no pagas Lo que tienes que pagar Te dejan morir Te dejan morir Ahí en la calle Estamos copiando Europa Estaciones Europa es ahora mismo Un continente Es una colonia De Estados Unidos Estamos copiando eso Estituando Yo que soy Países como España Que tenía La mejor sanidad Del mundo Hace una década Un poco más Que había turismo Sanitario En España Llamabas Al ambulatorio Y te daban cita Para el mismo día Para el día siguiente Y ahora llamas Y te dan Para dentro de una semana Si no hay médicos más Ahora incluso En la comunidad de Madrid Nos estaban diciendo Que ibas al ambulatorio Y te ponían un cártel Que no hay médicos Para atender Entonces Claro, claro Muy fuerte Han quitado Han quitado Lo rural Que había En medicina Para poner una cosa Que no funciona La mitad de los centros Que han abierto Están sin personal Ni abren O hay No hay médico Y hay enfermera solo O Digo Con 40 médicos Digo Con los mismos médicos Arreglar Para el doble De lugares Pero Fíjate lo que es El error humano Hicieron un monstruoso Hospital ¿No? Y se olvidaron De poner La sala de cirugía Fundamental En un hospital Estoy hablando Del hospital De Ayuso Pequina Hace un año Hace un año Más o menos ¿Eh? ¿Cómo se llama? Sendal Sí, pero bueno La política de esta señora Es genocida Entonces no íbamos a esperar Que no hay errores Ha impedido Que tuviesen acceso Las personas mayores A medicinas Y no morir Durante la pandemia La tipa es una asesina Bueno, eso Es censurable Por ahí nos cortan Por ahí nos cortan El programa ¿No? No lo sé No lo sé No lo sé Están llamando a la puerta Están llamando a la puerta Había un vídeo Estirulando por las redes Que se les veía Por el hospital Y la gente detrás de ellos Asesinos Sinvergüenzas Que venís a pasearos aquí Que nos estáis dejando Sin Sin Que son asesinos Son asesinos Sí Pero has visto la cara Que tiene ella Desde estos años Ahí en el poder Ya está Como dice Bertolt Brecht Un odio En la cara que tiene Que la tipa Tendrá dinero Pero lo único Que tendrá Y poca vergüenza Idea Ideas Se necesitan ideas Se necesita gente pensante Pero Por la cuestión del partido ¿No? Porque es así El partido es sucesorio Se muere el que está adelante Y viene el de atrás O no sé O que es de la misma capilla De la misma Pero no es así La elección tiene que ser De personas pensantes Y que sepan De lo que se Bueno Pero eso Eso sería el segundo paso Primero Habría que ver Quién Quién va a dejar De querer matar Es que El deseo De aniquilar La seguridad social Tiene tanto poder Lleva ya bastante tiempo Porque no es Una década Lleva bastante tiempo Con ese deseo De ir machacando Y destruir La seguridad social Que lo Digo Que lo vamos a terminar Aceptando Lo vamos a terminar Es que es algo ideológico De este proceso De globalización Claro América Latina Ahora mismo Ahora están sacando Unos notas Es que Norma Tiene un plan de salud Es que Norma Tiene un plan de salud Entonces dice Yo tengo Un plan de salud Pero ¿Quién está interesado En la salud? Están rabiando Porque la mayoría De colores Son gobiernos De izquierda Y dice Que eso no puede ser ¿Cómo va a ser? Comunismo El comunismo En América Latina Entonces están generando Que haya levantamientos El otro día escuché Que hubo un amago De golpe de estado En Perú No sé Situaciones Sí En Borivia También están pensando Que en las próximas elecciones También va a haber Un golpe de estado Son cosas graves Sí Padecen de esa enfermedad Del suicidio Y del asesinato Están enfermos Son enfermos Mentales La ideología Es de enfermedad No es De una cosa saludable Para vivir mejor Claro No es para vivir mejor Claro Se controla el mundo Y a la gente enferma Se le controla mejor A la gente sumisa Que te está Rogando Para que le des Un trabajo O le des Una sanidad Pues se le controla mejor Que la gente Sana Grande Inteligente No digo que no sean inteligentes Pero digo que cuando Una persona Está pensando Que no tiene para comer O no tiene para calentarse O no tiene para Lo básico No puede Tampoco Alguno Como más Se pone a escribir Y dice Bueno ¿Te acordás No tiene para calentarse No tiene para calentarse ¿No? Porque es que es una metáfora De lo que pasa en el planeta Mitad del planeta Obesidad Mitad del planeta Muertos de amor Virginia Pues tú estamos Flaquilla Ojalá fuese la mitad Pero la obesidad La obesidad Está promocionada También por la comida Que les dan A los jóvenes El menú De McDonald's 4 con 50 Con 4 con 50 Con más De gramos de jamón Nada más O no sé El menú Con patatas fritas Con un sauge triple De no sé qué Cuántos elementos Y qué sé yo Todo grasa Hidratos de carbono Y hambre Falta Falta proteína Falta Vitaminas Eso no es una comida ¿No? Por eso la llaman Comida chatarra Basura ¿No? Comida Sí Pero Parte de ahí La obesidad Mal comidos Ahora Los obesos No son enfermos Son personas diferentes Hay que integrarlos En la sociedad Una estética Ahora con la obesidad Digo que También hay Bueno pero eso No es de ahora Solo Digo históricamente También ha habido momentos Donde Los gorditos Eran los que Se notaba que comían Y los regaluchos Eran los pobres Claro pero Digo una cosa es Obesidad simple Y otra cosa es Obesidad gorda Que hay un bollón De gente Con obesidad gorda ¿Pueden caminar? Bueno Eso es Claro que Digo que ¿Cómo es posible Que alguien pueda engordar tanto Y no haya nadie Que le marque O que le diga O algún médico Que le El psíquico también Claro Sí bueno pues Que le manden La psicoanalista Claro Sí nosotros decimos Que le manden La psicoanalista Ahora están haciendo A los A los suicidas O sea Están haciendo un estudio Para cuando venga El suicida O el maltratador O tal Mandarle Pero no a un psicoanalista A la psiquiatría Directamente Le mandan a la psiquiatría O le mandan a A hacer cosas de ecología O le mandan Pero no le mandan al psicoanalista Ya Le dan el arma ¿No? Las pastillas Para tomársela Sí digo Algo para tenerle controlado Le controlan Le atontan Y ya Y le integran Atontado Para que Nada Que está bien En un primer momento Puede estar bien Si quieres Pero Pero Si no haces otra cosa Tienes ahí un idiota Sometido a las pastillas Digo Un idiota Entre comillas Digo Pero alguien Que está ahí Digo Yo con 15 años Empezaba a 256 kilos Y con psicoanálisis He cambiado mi vida Totalmente La verdad es que Esa es mucho mejor De Elena Se agarró el grupo Hace Que hizo una Esbelta mujer De 35 años Menos mal Bueno Escúchenme Se han metido La falta de límite Se han metido Con los niños Con los niños Se han metido El menú escolar En vez de ser De catering Son catering Es catering Ni tienen cocina Le mandan a comer pizza A los niños Les gusta la pizza Eso se llama delito Cuando en mi época Era el vaso de leche El vaso de leche Y el pancito Ya tenías Ya tenías La proteína Ya tenías Lo necesario Para arrancar el día Con el vaso de leche Si no te daban leche En tu casa ¿No? Pero ya a las nueve y media De la mañana Venía el carrito Con los vasos de leche Leche con cocón Pero es que era amigo De la presidenta El pixero Hombre Hay que pensar Las amigos Las vaquitas Que se las engorda 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 Sí Utilizan hormonas Para aumentar La producción Sí 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 Es una enfermedad Eso de Ganar más Y más Y más Y más Y más Ignorancia Son los efectos Colaterales Del capitalismo Sin límites ¿No? Del capitalismo salvaje Sin puntuación El gordo Que no tiene límites Es un efecto De esa forma De vivir ¿No? Del ser humano Que se está degradando Pero no sé Si tampoco produciendo Sino casi que es una degradación Entonces claro Habrá que poner límites Para que eso se Diques ¿No? Diques a Humanos ¿No? Porque al chico inquieto En el grado Llegaron hasta tocar A la infancia Con medicamentos Estimulantes Para el asunto De la tensión Les daban anfetamina O les dan Anfetamina En su efecto Retrogrado ¿No? Que te hace Te hace disminuir La ansiedad Pero le dieron eso Eso es un pecado mortal No se hace Eso con los niños Se los cuida Para que sean Hombres fuertes Hombres grandes Hombres con pensamientos No O sea Son tratados Son drogadictos Tratados como Claro ¿No? Tratados Maltratados Y mal y buenos Y la verdad Que son Son cosas Que está haciendo El hombre moderno Porque antes Delitos Delitos Antes La familia Subsistía Entonces el padre Era panadero Y los hijos Pues empezaban La panadería Y seguirían Con la panadería Ahora no Ahora es que mi hijo No trabaje Porque esté muy Trabajo duro Que haga Otra cosa Trabaje menos Que sufra menos Entonces hay un Está la cosa del proletario De querer ser burgués Siempre Es horroroso Un poquito de la mejor Situación económica Ya se crea un burgués Y miren Ahora han dado El premio Cervantes A un poeta Que se llama Rafael Cadenas ¿No? Venezolano Venezolano Les voy a leer Unos versos Que escribió Para ver Que como nos lo enchufan Por todas partes El tipo El tipo escribe Yo que no he tenido Nunca un oficio Que ante todo competidor Me he sentido débil Que perdí los mejores títulos Para la vida Que apenas llegó a un sitio Ya quiero irme Eso es lo que difunden De un poeta Esos son los versos Que eligen Además Para decir Mira que gran poeta ¿Cómo? Pero Venezuela Es conveniente Venezuela es un país Conveniente Para seducir Y para explotar Y para adueñarse De Venezuela Que tiene el petróleo Mundial Venezuela Entonces Pero lo que yo Sí ya Pero sin hablar De las razones De por qué le han dado El premio Que serán Razones políticas La ideología Te transmite La ideología Que uno Claro Si a recibir un premio Uno se va a poner ¿Sabe la publicidad Que hay en internet Sobre este tipo ahora? Están inspeccionando Toda su vida Toda su obra Leyendo Informando Y mira el pobrecito Que es Y que además Escribe sobre su pobreza Parece un neurótico ¿No? Sí Es que es eso Lo que transmiten La neurosis No es poesía No Entonces digo Como nos lo enchufan Por todas partes ¿No? Nos lo meten Sal a la calle Menaza ¿No? Sal a la calle Claro La alegría Que son los versos de Menaza Es como una cosa Porque más allá De que Menaza Denuncie Siempre hay una alegría En su poema Hay una puerta Hay una apertura Hay una alegría Una liberación ¿No? De esa De esa Proquería Que estamos hablando Si trabajas Algo podrás ¿No? Claro Claro Que no te dicen No hay salida Trabaja Esa es la Santina Es la gran enseñanza También de nuestra clase social Que somos Clase obrera El trabajo Es la única posibilidad Que tienes De mejorar Tus condiciones de vida De sobrevivir Y mejor ¿Cómo te van a Desposeer De ese concepto Fundamental? Si no eres Una Un inválido Claro Un inválido Más que burgués Quieren ser reales Más que burguesía Aspiran A la aristocracia Walt Disney Ah Ahora están promocionando Es verdad Hay una chica Que parecía En el titular Que decía Que la chica Una jovencita De veintipico de años Que dice Yo no quiero trabajar Soy bella Quiero vivir De mi belleza Pues yo soy marquesa Y como no trabaje Nada Así que Hay que trabajar Claro Soy marquesa Y curo Como la que más Claro Que es eso Hay que curar Como la que más Te curo Que no veas Llámame Búscame En internet Claro Pero además Como si las que no vivieran De su dieta No tuvieran que trabajar Las que Son modelos Claro Las prostitutas Está la prostitución En boga También La prostitución Trabaja Trabaja Sus servicios A cambio de dinero Pero es tiempo A cambio de dinero Es un trabajo Claro Los youtubers También hacen un trabajo Para ser youtubers Digo Que no es Tienen que estar Todo el tiempo Pendientes De no sé qué Si están todo el tiempo Preparándose el tema Del que van a hablar Estudiando Buscando referencias Importantes Para poder transmitir A sus seguidores La verdad Es un currazo Bueno Eso nosotros Los youtubers Los tipo cero Porque hay otros Que no se preparan Tienen una chorrada Todo el día Diciendo cacas Bueno Habéis visto Que Olga No está presente hoy Pero que dice Que nos sigue Que nos ha felicitado El El programa anterior Ah Que di caña Ahí di caña Olga Te gustó Estoy entrenando Así que Digo Que está Está de otro modo Genial Muy bien Genial Así que Seguimos En esta tónica De conversar Porque así es como Hasta la ascensura Siempre Bueno Feliz semana Compañeras Y gracias a todos Por acompañarnos Seguimos en la programación De Grupo Cero Televisión Un saludo Muy bien Un saludo Chao 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 Soy Soy Casi feliz Canción Desesperada Y festejo El verano Como Como a mí Se me Cantar ¿Sabías que para psicoanalizarse No hace falta estar enfermo? Comienza tu psicoanálisis Para vivir mejor los años futuros Departamento de Clínica Grupo Cero Teléfono 91758 1940 El verano